Es una noticia muy importante cuando uno actúa en política y que los compañeros, que la señora gobernadora pueda integrarme en este cargo tan importante y acompañar la fórmula es algo de real importancia para uno y para mi comunidad, para Conqueja, para el departamento de Andagalá y por supuesto a todos los compañeros peronistas de la provincia. ¿Ha habido cuenta de que ya venían trabajando algunos compañeros peronistas dentro de lo que es su línea para poder, que usted pueda ser candidato a vicegobernador? Sí, bueno, había una gran expresión por parte de muchos compañeros de la capital, del interior, apoyándome, bueno, y eso también es importante, pero bueno, la señora gobernadora tomó esta decisión y bueno, hay que ser fiel al trabajo, leal, muy especialmente la lealtad y que sepa que no tengo duda que vamos a ganar y que va a haber una cámara a disposición de la señora gobernadora a trabajar para acompañar al proyecto de ella sin ningún obstáculo. ¿Ponejan encuestas actualmente después de lo que fue la promulgación de los candidatos? No, no, ahora no, pero estábamos ganando antes de la promulgación de los candidatos, estábamos ganando bien, o sea que esto es importante y seguramente con las obras que tenemos en la provincia que vamos a inaugurar, vivienda que vamos a inaugurar también dentro de muy poco, seguramente las encuestas van a ir mucho mejor. ¿Cómo vivió el cierre de lista? ¿Ha sido como vicegobernador? A ver, no sé. ¿Cómo vivió el cierre de lista? Bien, bien, con un poquito de nervio, el gran trabajo de estar todos los días viajando al interior, vení a ver el tema, tuve un poquito, un problemita de salud, lo cual ya lo superé y nada más, pero bueno, muy contento porque muchos compañeros se sumaron a trabajar, tanto de candidatos a concejales, intendentes, senadores y todo lo demás. ¿Hubo algunos acercamientos últimamente, es el caso de Jalil, de Mera también? Sí, bueno, están ellos como candidatos y ese acercamiento sin duda nos da la posibilidad de estar unido al peronismo y eso es muy importante para lograr el triunfo. ¿Le sorprendió lo de Barrio Nuevo? Sí, bueno, me sorprendió porque bueno, lo que pasa es que muchos dirigentes que estaban trabajando en esa línea, en ese sector, ya habían hablado y querían ellos estar en el proyecto que lleva adelante la señora gobernadora, entonces ya se sumaron y a veces es medio difícil poder armar una línea.